Estamos en la sede del Pacífico en Punta Arenas. Aquí vemos al rector Henning Jensen con profesores, funcionarios y estudiantes tratando temas de interés universitario como infraestructura, becas y calidad de la educación superior. El objetivo de la visita del rector es lograr una integración entre las sedes y escuchar las principales inquietudes de la comunidad universitaria. En el caso de la sede del Pacífico, mejorar las condiciones para una mejor vida académica es prioritario. La sede del Pacífico en este momento no cuenta con un espacio que nos permita crecer. Nosotros estamos ubicados en una hectárea de 700 metros y queremos realmente desarrollar un proyecto, un megaproyecto de desarrollo de la sede en el Pacífico. Las becas no suplen las necesidades de los estudiantados. Por ejemplo, eso lo podemos ver en lo que son en el alquiler de las casas, también que se da alimentación para tres días y que, por ejemplo, la gente que es de muy largo, como Pérez y León, que tiene que quedarse los fines de semana, no recibe, adecuándose a los cursos, alimentación para el fin de semana. Tener más vínculos internacionales y más aprovechamiento del uso de la tecnología al impartir o recibir lecciones también forma parte de las inquietudes del rector. El principal reto es tomar decisiones políticas. La regionalización requiere efectivamente de mayor presupuesto y ese presupuesto tiene que ser efectivamente invertido. Y luego tiene que haber una planificación paulatina de la inversión de los recursos, pero sobre todo una visión estratégica del desarrollo académico. Actualmente la UCR asigna cerca del 17% que recibe del presupuesto del Fondo de Educación Superior para las distintas sedes regionales y recintos.